Bien hermano, vine a verte, no es para pedirte nada Si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta, esa mansionada casa Dice lo que profesaste, exalta tu posición Esa salita en que estamos, decorada lo moderno Con sus cuadros que le adornan, cuesta todo un liderar No saques la cartera, no es por plata que yo vengo Pero dime tú el retrato, de la vieja donde está Pobre vieja, ella que tanto te quiso Te llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar Ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la casa El retrato de mamá, de este cielo Ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas alhajas Falta la joya más cara, el retrato de mamá Pobre vieja, ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera Ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la casa El retrato de mamá, de este cielo Ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar, no te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas alhajas Falta la joya más cara, el retrato de mamá No te puedo perdonar, no te puedo perdonar La vidaideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide